Ecuador Dios que cuya en mi, tu cuy con atar Campes cuya en mi, tu cuy con atar Campes cuya en mi, tu cuy con atar Mauna cuyas pa, imagina ta Dios pa cascata de el cuchillo Mauna cuyas pa, imagina ta Dios pa cascata de el cuchillo ¡Ay! ¡Tadios pa cuya en mi, tu cuy con atar ¡Hatum, ratum, ratum, guau, quicuna abanicuna! ¡Alma cuan garixun! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!